El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo. Estamos aquí en Lima, Perú, en donde se llevan a cabo las conversaciones y las negociaciones en materia de combate al cambio climático. Platicamos con parte de la delegación mexicana, el subsecretario de la SOMARNAT, Rodolfo Lassi, y esto es parte de lo que nos dijo. Pues primera pregunta, yo le preguntaría, ¿cuál es su optimismo o pesimismo en estos momentos con las negociaciones? Bueno, un optimismo generalizado, o sea, no solamente por parte de México, ya se ha visto la cercanía que existe entre México y Perú en la organización de la COP y en esta COP en particular, pero sí hay un clima muy positivo por parte de todos los actores, o sea, todos tenemos el objetivo de llegar a un acuerdo el día de hoy. Hoy estamos precisamente negociando el último documento. Bueno, hay dos documentos que son claves. Uno es preámbulo del segundo, el documento de financiamiento que se está cerrando en estos momentos, y el último documento que se va a concluir el día de hoy, hasta donde el tiempo sea necesario, es el relacionado con los compromisos que se van a adquirir para llegar a París. ¿Qué tipo de compromisos? Bueno, ¿cómo vamos a hacer precisamente nuestros cálculos? O sea, ¿y cómo los vamos a presentar a Naciones Unidas en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero, en cuanto a adaptación a los fenómenos climáticos que están asociados con el calentamiento global, que son fenómenos, como ustedes saben, hidrometeorológicos extremos, y en cuanto al dinero que se le va a poner a esto por todos los países, no nada más los países desarrollados. Doctor, un saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo, y a mí me gustaría que nos contara un poquito acerca de cuál es la posición de México. Es decir, el auditorio muchas veces no conoce de bien a bien a qué se viene a las COPs, cuál es la importancia que tiene, me parece muy relevante que la gente sepa cuál es el impacto que tiene el cambio climático en el mundo, y cuál es el papel de México en ese sentido. Bueno, el objetivo de todos es que el planeta en este siglo no se caliente más allá de dos grados. Ya ahorita tenemos prácticamente un grado de calentamiento en la atmósfera. Entonces, México, pues si bien contribuye poco con gases de efecto invernadero, contribuye de una manera sensible en el corto plazo con contaminantes climáticos de vida corta. Entonces, México lo que vino a decir aquí, junto con el Estado de California en particular, que es muy vanguardista en medidas ambientales, es que vamos a controlar los contaminantes climáticos de vida corta, cuyo efecto de corto plazo es mayor, para no llegar a un punto de no retorno en el clima. O sea, no queremos, y esa es nuestra postura como país, que el clima se modifique de tal forma que no sea posible regresar a las condiciones en las cuales el hombre se ha desarrollado y la civilización que conocemos se ha desarrollado. Hay que recordar, pues, que en los últimos 10.000 años, desde que logramos hacer la agricultura, o sea, desde que se inventó la agricultura, hemos tenido variaciones inferiores a menos un grado, menos dos grados, pero jamás hemos tenido variaciones climáticas de un grado o dos grados. Eso ocurrió hace millones de años en el planeta, y cuando había dos grados en el planeta, en el que océano, las condiciones eran las que hoy conocemos como de un niño permanente, o sea, había condiciones climáticas completamente distintas a las que estamos acostumbrados. Es, era impredecible, o va a ser impredecible para nosotros el clima, y todo lo que hemos desarrollado de agricultura, ganadería, forestalía, convivencia y desarrollo urbano a nivel costero, lo vamos a tener que cambiar porque está cambiando el clima en esas condiciones. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de no hacerlo? Es decir, la gente que no conoce cuáles son las consecuencias, ¿cuáles podrían ser esas? Bueno, lo primero es que va a cambiar, como ya lo estamos percibiendo, el régimen de lluvias, vamos a ver fenómenos hidrometeorológicos extremos de una manera más frecuente e intensa, es el caso de las sequías, los huracanes, las granizadas, vamos a tener las heladas también, vamos a tener problemas de pérdida de cosechas, o sea, si se presentan demasiadas heladas, como es el caso que ya está ocurriendo en México, uno, dos, tres años, pues estamos pagando los seguros agrícolas en cultivos que ya no son viables en algunas zonas, hay que emigrar a otras zonas, tanto actividades productivas como seres humanos, ya no es tan seguro vivir en las costas, como ya sabemos, porque estas se llegan a inundar con una mayor frecuencia, pueden ser impactadas por los huracanes, entonces vamos a tener que robustecer nuestra infraestructura y eso cuesta dinero, en algunos casos vamos a tener que ser redundantes en la infraestructura, por ejemplo, para entrar o salir de Villahermosa, de Acapulco, etc., no podemos depender de una sola carretera, vamos a tener que construir otras carreteras, porque de eso se trata el problema, hay que adaptarnos a un fenómeno climático, y hay que aumentar lo que tenemos técnicos, aquí estamos llamando la resiliencia de nuestras ciudades, de nuestra infraestructura y de nuestros ecosistemas, para que los animales, por ejemplo, puedan sobrevivir y sigan la evolución natural de las especies, pues es necesario nada más conservar áreas naturales protegidas, sino conectarlas, que haya corredores biológicos, por los cuales se puedan desplazar los jaguares, las águilas reales, si no se quedan en claustradas, hay un cambio de temperatura, de precipitación, ya no pueden salir porque están literalmente en una zona que está perdiendo condiciones de habitabilidad, y van a terminar muriendo, entonces necesitamos conectar las áreas, deshacer corredores biológicos, garantizar el gasto de agua limpia, o sea, la adaptación implica costos, implica tecnología, implica estar monitoreando el medio ambiente, y eso hay que hacer, de eso se trata toda esta negociación. Subsecretario, el huevo de la serpiente, una vez más, se encuentra en este concepto de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, y en definir qué quiere decir responsabilidades compartidas, qué quiere decir estas diferencias, o cuáles son las diferencias. Los ricos, los países ricos dicen todos parejos, los países que no están en esa condición dicen, ahora todos parejos, a medida de las posibilidades de cada quien, ¿no? ¿Qué nos puede decir a esto? México, ¿cómo ve eso? Bueno, es un principio de la convención, eso no se puede cambiar, y estamos de acuerdo, lo firmamos, lo ratificó el Congreso, así nos estamos conduciendo en las negociaciones. Pero adicionalmente, el acuerdo dice que es responsabilidades comunes, prediferenciadas, que se atienden de acuerdo a las capacidades de cada país, y las capacidades de cada país van cambiando. India no es la misma de hace 22 años, tampoco lo es China, nosotros mismos somos diferentes, estamos en una etapa de desarrollo distinta, y entonces nosotros estamos, por ejemplo, en la tesitura de aportar todo lo que podamos, no solamente desde el punto de vista financiero, aportamos 10 millones, producimos el Fondo Real del Climático y además aportamos 10 millones de dólares al Fondo Real del Climático, aportamos 20 millones más al Fondo del Medio Ambiente Global, que ahí hay un capítulo de cambio climático y de adaptación precisamente para conservar la biodiversidad muy importante, y además estamos incrementando nuestra ambición de control de gases y compuestos de efecto invernadero, que son estos contrabilantes climáticos de vida corta. Entonces México está asumiendo una responsabilidad muy grande, México es ejemplo por una razón que no tienen todos los países, una ley general de cambio climático, hasta ahorita pues está Francia, Guatemala, que sabemos que ya expidió su ley y que se basa en la experiencia mexicana, y México, hay otros países como Colombia, Uruguay, que están discutiendo las leyes de cambio climático, pero muchos negociadores vienen aquí sin un mandato real de sus pueblos, o sea del Congreso, de los representantes de la sociedad, nosotros sí venimos con un mandato real. Sí, sin duda. Entonces estamos diciendo, sí se puede actuar, se puede actuar en beneficio de la población, de hecho ese es el mandato de nuestra ley, y hay que hacerlo, pero todos parejos, sí hay que hacerlo todos parejos, nada más que de acuerdo a las capacidades. Ahora, hay una cosa, porque en esto creo que hay que ser claros, México vive un contexto en donde recientemente se aprueba una reforma energética, y en donde uno supondría, pues que si van a venir unos inversionistas en la reforma energética y tal, pues van a contaminar más. ¿Cómo, la Semarnat tiene ciertos controles precisamente al asunto energético? ¿Cuáles son estos controles? ¿En qué consiste esta agencia? ¿Cómo Semarnat ve la cuestión energética? Bueno, el problema del manejo de la energía es el corazón del cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente en México? Pues que no se han hecho las inversiones, no se han previsto estratégicamente los cambios tecnológicos en el sector de la energía, y estamos rezagados, esa es la verdad, estamos rezagados. Más o menos el 48, 50% de electricidad que se genera en el país, que consumimos todos nosotros, si se produce de combustibles residuales, o sea, de carbón, combustorio, diésel, no son, digamos, combustibles muy limpios, y tienen un contenido de carbón muy alto. Entonces, lo que necesitamos es cambiar a gas natural, para descarbonizar la electricidad, los combustibles automotrices, y eso implica, pues, inversiones que son necesarias. Por eso es la reforma energética, entre otros asuntos. Pero la reforma energética va a beneficiar al ambiente porque vamos a tener combustibles más limpios. ¿Cuánto más vamos a duplicar la posibilidad de tener gas en nuestro país? Eso como producción, pero vamos a abrir al intercambio de gas en la intermédica, y además, pues, vamos a promover las energías renovables. Hay una ley dentro de la reforma energética de geotermia que va a promover la exploración y la generación eléctrica a través de la geotermia. Entonces, la energía eólica, la energía solar está incrementando. Y ahorita tenemos un 28% de electricidad generada con energías renovables, que son limpias, pero tenemos que incrementar ese porcentaje hasta 35% en 2024. Tenemos que eliminar todo el uso de combustorio, diésel y pasar a gas natural en la generación masiva de electricidad, de la que es centralizada. Y tenemos que ir renovando también nuestros dispositivos eléctricos en nuestras casas, electrónicos, en industrias, en negocios, etc., para que desde el lado de la demanda de electricidad también baje la demanda y que nosotros nos podamos inclusive autoabastecer con energía solar, fotovoltaica en nuestras casas, etc. Todos esos cambios vienen con la reforma energética. Sin la reforma energética no sería posible hacerlo. Ahora, hay otra cuestión que a mí me parece muy interesante que conozco el auditorio y es este asunto de cuáles son las acciones a las que se va a comprometer México para realmente bajar los niveles de gasto de efecto invernadero. Porque muchas veces los países se han comprometido. Y como no hay una sanción o nada que los vincule jurídicamente para que se lleven a cabo estas acciones, entonces los países pueden decir, sabes qué, yo no pude, no logré las metas y demás. Y me parece muy importante, por un lado, que se sepa ¿Cuáles son, digamos, las acciones que va a llevar a cabo México y de qué manera realmente se va a comprometer a cumplirlas? Y si ha cumplido hasta ahorita las metas que se ha propuesto. Bueno, México tiene una estrategia nacional de cambio climático, tiene un programa especial de cambio climático, la estrategia tiene una visión de hasta 40 años y el programa especial es de esta administración. Y lo que estamos ahorita negociando aquí es un periodo de compromiso del 2020 al 2025. Esa es una, hay que aclarar, el nicismo de las negociaciones de los acuerdos climáticos es muy importante. O sea, nos estamos comprometiendo en un periodo de 5 años, 2020-2025, a reducir de manera no condicionada a nuestros contaminantes de vida corta y condicionada, de acuerdo a, como dice la ley, los gases de efecto invernadero. Pero además, México está proponiendo que el periodo de compromiso sea hasta el 2030, o sea que sea de 10 años. Y está solicitando que haya transferencia tecnológica, está solicitando que el Fondo Verde Climático sea operativo, está solicitando que exista, digamos, equidad de género, que se incluya en los temas de adaptación, está solicitando un conjunto de acciones para poder cumplir con esta expectativa de reducción. Ahora, México, en Copenhague, dijo, vamos a reducir el 30% de nuestras emisiones sobre lo que es la línea base en el 2020. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en el momento en que nosotros empecemos a producir más gas natural, para poderlo hacer, tenemos que invertir en energía. Pero tan pronto podamos cambiar de combustibles en industrias, en termoeléctricas, etc., vamos a bajar. Ahí es lo que llamamos nosotros un punto de inflexión, como, digamos, un desacoplamiento del crecimiento de la economía al crecimiento de las emisiones. Tenemos que desacoplar nuestras emisiones de la economía y yo soy optimista, yo sí creo que lo vamos a dar con eso. Pues, subsecretario, pues yo creo que sí, yo espero que sí también. Y esperemos que lleguen a un feliz acuerdo esta madrugada. Vamos, todo el mundo dice que a las 6 de la tarde, dudo mucho que sea a las 6 de la tarde. Normalmente sí, nos tardamos todas las horas y hasta el día siguiente no hubiera un acuerdo. Pero sí se llegará a un acuerdo, es decir, si todos los países van a llegar a un acuerdo, es el planeta de esta ruta, ¿no? Yo lo veo muy positivo, honestamente, espero que sí lleguemos antes de medianoche a un acuerdo y mañana, pues, emitiremos una síntesis de todo lo que se logró en este acuerdo para que nosotros también lo podamos. Bueno, y sobre todo muy importante aclarar, y me parece relevante, que esto es nada más el preámbulo de lo que se negociará realmente en París 2015. Y eso yo creo que es importantísimo que sí se logre este acuerdo y que, bueno, pasemos al 2015 en París, en donde seguramente nos veremos con un acuerdo realmente firmado. Sí, claro. Gracias, subsecretario. Subsecretario Rodolfo Lassi Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Gracias por habernos recibido aquí, en el Bunker, en el Cuartel General de México, al interior de la COP20. No, gracias, Sergio, gracias, Erika. Muy buenas noches.